De acuerdo a las prevenciones y pronósticos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, para el próximo periodo lluvioso en mayo se esperan condiciones neutras para el fenómeno del niño y se estimó el establecimiento de las lluvias ocurrirá hacia la tercera semana de mayo, aunque podrían ocurrir lluvias desde la última semana de abril, por lo que se advirtió a los productores no apresurarse en la siembra de sus cultivos y esperar el pleno establecimiento de las precipitaciones. En el estudio realizado con tratado e informes del Centro y Expertos Internacionales con datos históricos en el trimestre de mayo-julio 2023, los acumulados de lluvias podrían tener el comportamiento normal, sin embargo, es probable que la distribución de las precipitaciones sea irregular. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el informe de gestión 2022, que indica que la economía nicaragüense es resiliente. Superó la crisis del 2018, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales, resultando un año con crecimiento positivo del Producto Interno Bruto, PIB, que se situó en 3,8%. De acuerdo al informe presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro Iván Acosta, hay recuperación en la producción agropecuaria y el sector turismo, así como en las exportaciones. Se registra mayor consumo y más inversión social. En cuanto a las remesas, reveló que se contabilizaron unos 300 millones mensuales. También se registró un incremento de casi el 13% en la cartera de crédito y se tiene una de las deudas más bajas en la región centroamericana. Pese a lo complejo del 2022 por el contexto internacional, en Nicaragua se desarrollaron políticas destinadas al combate de la pobreza y la pobreza extrema, explicó el ministro Acosta, que dijo que para el 2023 la expectativa es que los números mejoren. En el 2022, los ingresos por inversión extranjera directa localizaron más de 1.840 millones de dólares, revela el informe del Banco Central de Nicaragua. La mayoría proviene de cuatro naciones americanas, siendo de Estados Unidos, Canadá y México los principales inversionistas en Nicaragua. El Banco Central detalló que los flujos netos del 2022 fueron de casi 1.300 millones de dólares, superando en un 6% el monto del 2021. Sin embargo, al llevar esta cifra a los aportes al Producto Interno Bruto del país, hubo una ligera reducción de menos de medio punto porcentual. Al concluir el 2022, la deuda externa de Nicaragua alcanzó poco más de 14.900 millones de dólares, de los que el 54.5% correspondió al sector público y 45.5% al sector privado, informó el Banco Central de Nicaragua. Respecto al 2021, la deuda externa aumentó un 2%, es decir, 296 millones de dólares, principalmente impulsado por el sector público, pues la deuda externa privada disminuyó. Según el informe del total de desembolso de préstamos externos, el 74,3% provino de acreedores privados y 25,7% de acreedores oficiales. El 80,3% de los desembolsos fueron para el sector privado y el resto para el sector público. Con una inversión de 97 millones de Córdobas, el Ministerio de Salud entregó vestuarios quirúrgicos para pacientes y camas hospitalarias a varios hospitales del país. Esta inversión permitirá mejorar la calidad y asexia de las unidades de atención. Cada centro hospitalario recibió un paquete debidamente distribuido para las áreas de quirófano, labor y parto, salas de neonato y para el personal de salud que realiza procedimientos. El Instituto Nacional de Tecnología, INATEC, lanzó la quinta jornada nacional de innovación y tecnología, Innovatec 2023, invitando estudiantes y docentes técnicos a prepararse y participar entre el 28 y el 29 de septiembre. INATEC espera alcanzar la inscripción de unos mil proyectos y la participación de alrededor de 5 mil expositores. Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 de abril hasta el 31 de mayo en todos los centros tecnológicos del país, de manera presencial o en línea. Claro Nicaragua impulsa la jornada de reciclatón de desechos electrónicos, Salva lo bonito, con la que se acopian desechos tecnológicos que se entregan a la Cámara Recicladora de Nicaragua, que les da tratamiento adecuado, disminuyendo la presencia de materiales que perjudican el ambiente. Con nuestro programa Salva lo Bonito promovemos la cultura de reciclaje a nivel nacional, expresó Guilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Empresarial de Claro Nicaragua. Este año la jornada de reciclatón de Claro Nicaragua se desarrollará en Estelí, Matagalpan, Ginoteca, Carazo, Rivas, Masaya y Managua, donde a cambio de los desechos se entregarán árboles frutales y se realizan jornadas de reforestación en zonas vulnerables del país. La Policía Nacional brindó casi 7.500 coberturas de vigilancia y seguridad en casi 3.000 actividades culturales y recreativas, fiestas populares, festivales y pasarelas de verano. También brindó resguardo en actividades deportivas, ferias de la economía familiar y destinos turísticos de Nicaragua. La Policía también informó que se garantizó la seguridad en centros educativos, así como visitas de jefes de sector y charla a estudiantes, docentes y padres de familia. Igualmente, se realizaron asambleas con la comunidad, visitas casa a casa y atención de jóvenes en riesgo social. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, confirmó que se expandirá el llamado Parol Humanitario para Migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Según Mallorcas, la creación del Parol permitió reducir en un 95% los arrestos de migrantes en las fronteras. En el caso de los nicaragüenses, el 98% de las aplicaciones al programa han sido aprobadas. Los sindicatos de Francia volvieron en una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron y su aprobación por el mandatario sin pasar por la votación en el seno de la Asamblea Nacional. De acuerdo con estimados de las autoridades, entre 400.000 y 600.000 personas de todo el país intervinieron en cerca de 270 actos públicos para respaldar el llamado de los sindicatos y oponerse a la normativa, que, entre otros, eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Esta es la duodécima jornada de protestas contra la reforma de pensiones. El presidente dominicano, Luis Sabinader, reiteró que la comunidad internacional debe intervenir en Haití para recuperar la paz y el orden. Durante un encuentro con la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, el mandatario dominicano explicó que esa sería la primera ayuda directa que necesita el país vecino, para luego reorganizar su sociedad y celebrar elecciones libres y democráticas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró una inormalidad que el presidente de esa nación, Vicente Fox Quesada, se dedique a la comercialización de marihuana. Durante su habitual conferencia de prensa, el jefe de Estado manifestó que una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si no permite la ley pueda consumir marihuana, y cuestionó su comercialización, hacer un negocio. De eso es más, que se ocupó el cargo de tan importante como presidente de México, independiente de si es legal o no, subrayó. Un tribunal peruano rechazó este jueves, por improcedente, un recurso judicial que pretendía la libertad del expresidente Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La Corte Superior de Lima declaró inadmisible un recurso de habeas corpus que cuestionó una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2022, que ordenó al Estado peruano no cumplir con un fallo de su Corte Constitucional que liberaba al expresidente. Ya en 2018 se había anulado un indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por considerarlo irregular. Las especies de fauna salvaje disminuyen a un ritmo alarmante, con una reducción del 69% desde el año 1970, dice un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. La biodiversidad mundial está en grave peligro y un millón de especies se encuentran en amenaza de extinción, dice el informe. Los gobiernos de 196 países del mundo alcanzaron un consenso en diciembre pasado para proteger y restaurar la naturaleza, comprometiéndose a proteger al menos el 30% de la superficie marina y terrestre mundial para el año 2030. Actualmente, apenas el 10% de las áreas marinas y el 17% de las terrestres están protegidas. La Asociación Europea Biodiversa lamentó que los océanos estén aún muy lejos de cumplir ese objetivo. La Asociación Europea Biodiversa